Esta noche a las 10 en Combaters por Willacks, toda la vergüenza del acuerdo con Godebrecht que avaló el presidente de la república y por supuesto todo lo que usted debe saber sobre los postres del Perú. Y un bonus track, día de la chela y del cajón. No del cajón de la chela, sino del cajón peruano. Imperdible Combaters por Willacks a las 10.